En este momento vamos a presentar un libro por la voz de uno de sus autores, el padre Rodolfo Cardenal. El libro se llama La civilización de la pobreza, el legado de Ignacio Ayacuría para los jóvenes hoy. La presentación está a cargo de la maestra Suyapa Pérez del Departamento de Teología. Le damos un aplauso de bienvenida. Tengan todos y todas muy buenos días. Queremos presentar al padre Rodolfo Cardenal Chamorro. El padre nació en Managua el 29 de noviembre de 1950. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1970 y recibió el presbiterado el 16 de octubre de 1982. Estudió filosofía y teología en la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador. Historia en la Universidad de Texas Austin y teología en la Facultad de Teología San Francisco de Borja de San Cugat del Valles en Barcelona. Obtuvo el grado de licenciado en filosofía en la UCA de San Salvador, de maestro en artes, en historia, en Austin, Texas y de bachiller eclesiástico en teología de San Cugat, Barcelona. Desde 1980 fue docente de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y dictó numerosos cursos sobre Historia de Centroamérica, Historia de la Cultura, Filosofía e Historia de la Iglesia. En 2011 y 2014 ha impartido Historia de Centroamérica en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. Y en el 2012 dictó un ciclo de conferencias sobre la independencia y la Federación Centroamericana en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Es editor, ha sido editor de la revista Estudios Centroamericanos, la ECA, director suyo entre 1990 y el 2006, director de UCA Editores entre 1983 al 2006, fue nuestro vicerrector de Proyección Social en la UCA de 1991 al 2006, vicerrector académico entre 1996 a 1999 y del 2002 al 2006 de la UCA. Actualmente es subdirector e investigador del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en Managua, Nicaragua. Él dicta, como sabemos, frecuentemente conferencias sobre temas históricos, políticos y teológicos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente está sirviendo como catedrático en la licenciatura en teología y en la maestría en teología de esta universidad. Tiene innumerables publicaciones, ¿verdad? Le damos la bienvenida y pedimos un aplauso para el padre Rodolfo Cardenal. Muchas gracias, buenos días y un agradecimiento especial por estar aquí sábado a las 9 de la mañana. Bien, me toca presentar este libro, que es un libro en colaboración sobre el pensamiento de Ignacio Yacuría, porque ese pensamiento posee todavía un gran poder de convocatoria. En América Latina, en Estados Unidos y Europa en particular, en España, Alemania y Austria, ha encontrado eco y en Estados Unidos se han traducido incluso algunos de sus escritos más importantes. La difusión de su obra ha sido acompañada de la elaboración de estudios sobre sus pensamientos. Sus ideas son discutidas en aulas universitarias y se han elaborado tesis doctorales en español, portugués, inglés, alemán, y asimismo con frecuencia se organizan conferencias, encuentros y seminarios. La bibliografía sobre Yacuría aumenta año con año, una manifestación de la importancia de su pensamiento. El mismo Yacuría se ha convertido así en signo de los tiempos enviado por Dios para revertir la historia. El Coloquio Internacional sobre el Legado de Ignacio Yacuría, que es el que produce este libro, recoge parte de esa influencia. En su seno de ese coloquio, nos reunimos unos 10 académicos salvadoreños, latinoamericanos, europeos y estadounidenses. Hasta la fecha, nos hemos reunido en dos ocasiones, el 2009 y 2014. En la primera sesión, el grupo se consolidó. En la segunda sesión, hay dos novedades. Primero, la presencia de dos teólogas, Marta y Suyapa. Y la presencia de la tercera generación de estudiosos más jóvenes, cuyos trabajos han abierto nuevas perspectivas sobre el pensamiento de Yacuría. Nos solemos reunir para reflexionar sobre su legado en el mundo actual, para compartir nuestras intuiciones y para preguntarnos por su proyección futura. Ya desde la primera sesión, expresamos con claridad que no deseábamos convertirnos en los custodios de la tumba de Yacuría, sino actualizar e historizar su pensamiento, mantener vivo su legado, y según su propia formulación, ponerlo a producir. Estamos convencidos de que su pensamiento todavía no ha dado de sí todo lo que podría dar. Los aportes y las discusiones de la segunda sesión de este coloquio internacional pueden sintetizarse en el título de la obra, La civilización de la pobreza, el legado de Ignacio Yacuría para el mundo de hoy. En ella se recogen, en una doble edición, en español y en portugués, y una versión algo similar, pero con algunas modificaciones en inglés. La versión en inglés ya está circulando, la de portugués también, y la de español comienza a circular ahora en El Salvador y en Lima. Queremos conmemorar con esta obra los 25 años de los mártires de la UCA de San Salvador, al mismo tiempo que compartimos con los estudiosos, los interesados, el pensamiento de Ignacio Yacuría. En la actualidad, los mártires de El Salvador y los mártires de la UCA, la beatificación de Monseñor Romero ha contribuido a eso en buena medida, ejercen una atracción que se hace sentir más allá de El Salvador, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en otras partes que no conocemos bien. En muchos sitios se han erigido monumentos para conmemorar su memoria martirial y sobre todo su opción por la liberación de los pobres y oprimidos. Su potencial es manifiesto en campos universitarios, casas comunales, templos e incluso en comunidades de base. La obra que presentamos ahora está organizada en cinco partes. En la primera, Gustavo Gutiérrez y un sobrino exploran las fuentes que inspiraron la vida y la obra de Yacuría. El primero, Gustavo, explora el fundamento de su espiritualidad. Pero la entrega de Yacuría resulta incomprensible sin el impacto de Monseñor Romero, acontecimiento al cual se aproxima y un sobrino. Ahí tiene lugar el enfrentamiento con el misterio de Dios y la respuesta de la fe. Es el ámbito donde surgen las preguntas sin respuesta y el silencio ante la inconmensurabilidad del absoluto. La segunda parte está dedicada al método de Yacuría. Francisco de Aquino Jr., portugués, perdón, brasileño, explica y justifica desde un punto de vista teórico el carácter práctico de la teología de Yacuría. Y André Prevot, estadounidense de origen haitiano, discute a partir del pensamiento de Yacuría y de Enrique Dussel los fundamentos de un potencial enriquecimiento mutuo entre la teología de la liberación y la fenomenología. La tercera parte está dedicada a la teología de Yacuría. Una teología que Tomás Fornette Ponce sintetiza como teología del signo. Y para Yacuría el signo más importante de su tiempo y de todos los tiempos es el pueblo crucificado. Un concepto que ningún teólogo latinoamericano ha desarrollado como él. En ese contexto, un joven, Sebastián Pitt, plantea la cuestión del pueblo crucificado como sujeto de la historia, desde la filosofía y la teología de Yacuría. Y yo mismo sostengo que la iglesia para Yacuría no es solo pueblo de Dios, ni solo de pobres, sino que más radicalmente es iglesia del pueblo crucificado. La tarea de bajar a los pueblos crucificados de sus cruces históricas, es decir, salvarlos en la historia, nos lleva a la soteriología histórica, un concepto característico de la teología. Michael Lee, un norteamericano, señala la necesidad de una nueva evangelización histórica, no simplemente una nueva evangelización, sino una evangelización que además de nueva sea sobre todo histórica. Pues la humanidad es salvada en la historia, que en esa medida se convierte en historia de la salvación. La cuarta parte retoma la insistencia de Yacuría en la justicia. Yacuría es un profeta que, según Martin Meyer, jesuita alemán, barruntó la crisis de la civilización capitalista y el cambio inexorable de época. Por eso propone la civilización de la pobreza como alternativa a la civilización del capital. Meyer historiza esa propuesta de la civilización de la pobreza ante los desafíos globales de la actualidad, desde la perspectiva de los derechos humanos, en concreto, desde la idea muy querida para Yacuría de los bienes comunes globales. Jonas Hagedorn, o también de habla alemana, indica algunas mediaciones orientadas a concretar la civilización de la pobreza desde la perspectiva de las ciencias sociales. El interés en identificar posibles mediaciones históricas responde al énfasis que Yacuría pone en la necesidad y la urgencia de concretar el reinado de Dios en la historia de la humanidad. La última parte está dedicada a la universidad, un tema muy querido para Yacuría, cuyo concepto está marcado por la filosofía y la teología de la liberación. En cuanto tal, la universidad debe trabajar para construir la civilización de la pobreza que haga posible un mundo más justo. David Gandolfo, estadounidense, no se conforma con subrayar las características de la universidad para Yacuría, sino que además plantea una universidad diferente dentro de la universidad como modelo para la universidad estadounidense. En esa misma línea, pero desde el concepto de universidad de Newman, un teólogo católico del siglo XIX muy importante, Robert Lassalle Klein discute la posibilidad de una universidad cristiana en un mundo globalizado. La obra concluye a modo de epílogo con las consideraciones sobre la espiritualidad de Matthew Ashley, teólogo estadounidense. No porque la espiritualidad sea un tema común en los escritos de Yacuría, ni porque proporcione un acceso más directo a su obra, sino en respuesta a una observación del mismo Yacuría que afirma que las dimensiones de la realidad histórica han de mantenerse en unidad y mutua dependencia. En consecuencia, Ashley explora cómo el intelectual, el académico, el administrador y el jesuita que fue Yacuría, comprendió y practicó la espiritualidad ignaciana y lo hace desde el pensamiento de Raner y Sobrino. La idea de Ashley es que Yacuría no podía haber hecho todo lo que hizo sin esa profunda espiritualidad que integra historia y trascendencia. Todo lo cual redunda en un acceso más profundo a estos interlocutores y proporciona una comprensión más rica de la espiritualidad cristiana. Los autores de esta obra desearíamos que estos ensayos animaran a otros y a otras a penetrar en el pensamiento de Yacuría para contribuir a la superación de los desafíos del mundo actual. La crisis de la economía mundial y las aspiraciones de igualdad y justicia de la mayor parte de la humanidad exigen respuestas eficaces y viables en la línea de la civilización de la pobreza de Yacuría. En este sentido, Yacuría nos ofrece inspiración, un método y algunas propuestas críticas para, tal como él lo diría, bajar a los pueblos crucificados de las cruces históricas de hoy. En tiempos de gran dificultad, como los que corren y de promesas incumplidas, la denuncia tiene todavía mucha actualidad. Es más, es necesaria para no caer en el engaño neoliberal. Es urgente y necesario denunciar un sistema que sólo produce cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Yacuría ayuda a perderle el miedo a los falsos dogmas neoliberales disfrazados de ciencia exacta. No se trata de discutir sus cálculos matemáticos o económicos, sino los presupuestos de esos cálculos. Porque si los presupuestos antropológicos neoliberales son falsos, los cálculos son inválidos. Y el presupuesto fundamental de estos economistas neoliberales es que los seres humanos somos consumidores racionales y libres. En realidad, somos más que consumidores. Y en cuanto tales, no somos a veces ni racionales ni libres. La publicidad se encarga de demostrar cuán irracionales somos como consumidores y como seres humanos, porque nos manipula. Yacuría enseña la necesidad de la sospecha, de sospechar de la apariencia. La realidad no es lo que parece. Y pregunta cómo plantear las preguntas correctas, aun cuando no tengamos una respuesta satisfactoria. Pero él pensaba que la pregunta es elemental para avanzar en la aprehensión de la realidad en toda su riqueza y su complejidad. La pregunta es lo fundamental. La respuesta es secundaria, porque la respuesta va cambiando. El capitalismo de todas las latitudes ha fracasado en proporcionar un pleno empleo. Aun cuando su discurso suele ser persuasivo hasta el punto de crear expectativas, es una falsa promesa. Todos los gobiernos prometen crear empleo, incluso los diputados actuales y los alcaldes. Pero es que esa no es la finalidad principal del capitalismo, crear empleo. Y tampoco se organiza en torno a la noción de libertad, como suele decir, tal como suele afirmar, frente a los totalitarismos y las dictaduras, en parte porque es otro totalitarismo y otra dictadura, disfrazada de democracia. Al economista neoliberal no le interesa el sufrimiento y la exclusión de la mayoría de la población, ni tampoco los oligopolios y los monopolios, que dejan ganancias exorbitantes a las corporaciones. Su obsesión es el crecimiento económico. Basta más que observar lo que dicen los periódicos y en los medios de comunicación, televisión y radio. La obsesión es el crecimiento económico. Y curiosamente, cuando explota la violencia reactiva a esa tiranía financiera del crecimiento económico, apelan a la ética. Pero la apelación llega tarde, porque la explosión de violencia no hubiese ocurrido si se hubiese aplicado la ética antes. Y pienso que el fenómeno de las pandillas está vinculado a la exclusión neoliberal. El fenómeno de las pandillas no es solo un fenómeno social, sino que está vinculado a todo lo que supone la sociedad neoliberal actual que tenemos. Los ideólogos y los defensores del capitalismo alegan que el desempleo, el salario bajo, la desigualdad, etc., son defectos a corregir de lo que aseguran es el mejor sistema económico posible. La observación tiene un punto de verdad y un enorme vacío. Olvidan que en el capitalismo no cabe la moderación, sino que debe explotar sus posibilidades hasta el límite para no hundirse. Así, el máximo del capitalismo supone el mínimo de empleo y el máximo de diferencias sociales. El fundamento de la relación económica es la competencia, pero cuando la competencia se convierte en la base de la relación humana resulta devastadora. Así como es de eficaz para generar ganancias, es de cruel e inhumana. No es una cuestión de eficacia, sino que el capitalismo es tan eficaz como cruel. Solo sabe producir riqueza a condición de no repartirla o de repartirla de manera inigua. De esa forma, arrastrada por efectos seductores, convierte a unos medios inhumanos y crueles en legítimos. El capitalismo convierte al ciudadano en consumidor, lo cual genera un déficit humano en el doble sentido de que todo lo convierte en mercancía, hasta los aspectos más humanos y personales, y de que solo se puede aspirar a ser consumidor. De la misma manera que antes solo el propietario era ciudadano, ahora solo lo es el consumidor. Pero para satisfacer las expectativas del consumidor es necesario obtener el máximo beneficio posible de la actividad económica. Y la persona se valora y es valorada por lo que posee, no por lo que es, por la riqueza acumulada, no por el trabajo, por su capacidad para consumir, no por la solidaridad. Por eso, Yacurí hablaba de la civilización del trabajo, la civilización de la pobreza. Es decir, el sistema parece intrínsecamente incorregible. La historia muestra que el capitalismo solo se modera cuando se enfrenta a una gran amenaza externa, como lo fue el socialismo soviético. Indudablemente, el capitalismo tiene virtudes y ha hecho importantes contribuciones a la humanidad, tal como lo afirma Yacuría. Pero esas virtudes y esos aportes coexisten con la maximización del beneficio a cualquier costo. El sistema capitalista necesita dejarse afectar por la ética, pero entonces sus ideólogos y defensores argumentan que esa consideración no es económica, lo cual es correcto en principio. No es una consideración económica, pero es una consideración humana. Si el capitalismo excluye expresamente de sus prácticas lo humano y lo ético, reconoce ser un sistema inhumano, irracional e injusto. Inhumano porque nos hace esclavos del capricho e insolidarios ante el sufrimiento humano. Irracional porque la tierra, nos lo recordaron en estos días pasados, produce suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos, pero no produce suficiente para saciar los caprichos de unos cuantos. Es injusto porque el beneficio no se justifica por su contribución, ni por el sacrificio, ni por el riesgo. Cuando el empresario arguye que ha de pagar menos para sobrevivir en la competencia, puede que mienta o que se excuse, pero si dice verdad, reconoce que el sistema solo sobrevive cuando atropella los derechos humanos fundamentales. A pesar de las facilidades que los gobiernos dan al capital, este no invierte para crear riqueza y empleo, ni en el bien común, sino que busca el máximo beneficio y el máximo beneficio lo empuja a disminuir el salario hasta la injusticia y a pedir la exoneración o evadir el pago de los impuestos justos. Ese es el caso de los capitalistas que tienen el dinero en los paraísos fiscales y que nuestros medios de comunicación amantes de la libertad no se atreven a mencionar quiénes son los 14 salvadoreños que tienen dinero, millones, fuera del alcance de Hacienda y que significa fuga de capitales del país. Ese es el caso de las transnacionales que para establecerse exigen la dispensa de la legislación social y ecológica como condición ineludible, pero después no invierten porque la especulación o lo que hoy se llama la financiarización producen más beneficio con menos riesgos que la inversión productiva. Por eso y para evadir los impuestos justos esconden las ganancias en paraísos fiscales, unas ganancias que debieran ser distribuidas o invertidas para el beneficio de todos. Además, la competencia capitalista es necesariamente desleal, es imposible obtener el máximo beneficio manteniendo la lealtad donde la competencia es feroz. Por lo tanto, la lealtad es también descartada como consideración no económica por los economistas liberales. Pero quizás lo que los economistas neoliberales y defensores del capitalismo quieren decir cuando desechan la ética como consideración no económica es que la introducción de perspectivas humanas y morales en la economía es contraria al individualismo egoísta. La alternativa a todo esto en la línea que proponía ella curía con la civilización de la pobreza es una economía que no busque la maximización del beneficio sino el beneficio equitativo. Así, la necesidad y la legitimidad del beneficio están aseguradas que excluye la maximización por ser contraria al destino común de los bienes de la tierra que incluye a todos los seres humanos. Se trata de una economía que ponga el destino común de todos los bienes de la creación por delante del derecho de la apropiación privada de dichos bienes porque todos y todas tenemos derecho a encontrar en esta tierra lo que necesitamos. Por lo tanto, todos los demás derechos incluido el de propiedad están subordinados a ello la estructura actual de la propiedad privada no es un medio que garantiza el destino universal de los bienes sino que justamente lo impide. Una economía que no aspire al consumo de bienes cada vez más superfluos sino a la satisfacción universal de las necesidades verdaderas. Una economía donde el consumo excesivo sea declarado injusto y perseguido porque unos consumen demasiados bienes superfluos mientras que otros no pueden consumir los bienes básicos. Se trata de una economía que trate igual al capital y al trabajo sin privilegiar a aquel con menoscabo de este. Una economía sometida a la política no a la inversa. La independencia de la economía es una falsa ilusión deslumbradora que a largo plazo nos ha llevado a este callejón sin salida de las pandillas y de otras formas de violencia. Una economía que no considere el dinero como causa productora de riqueza sino como ocasión para producir riqueza lo cual relativiza en gran medida el valor del dinero. Una economía así en esos términos solo es posible si se deja interpelar por la ética o por los valores que con tanta insistencia se reclaman hoy como medida eficaz para superar los conflictos actuales. Pero más que rescatar valor deberíamos hablar de invertir los valores porque los valores que se han propuesto no son los valores verdaderos sino tenemos que rescatar valores para invertirlos y crear otro tipo de sociedad y otro tipo de economía. El consumo nos ha hecho indiferentes hemos perdido la capacidad para la indignación y para reclamar el cambio nos han acostumbrado tanto a la injusticia estructural y a la violencia que las consideramos fenómenos naturales con los cuales hemos de convivir prueba de ello es que hemos aceptado el lenguaje neoliberal con toda naturalidad un lenguaje que modera la cruda realidad y la oculta. Finalmente ojalá el deseo de todos los autores y editores de esta obra es que ella contribuya a despertarnos de esa falsa ilusión de la indiferencia y nos impulse a trabajar en alternativas para construir una sociedad basada en el trabajo el mérito y las oportunidades para todos tal como soñó ella curía. Muchas gracias. Gracias. En este momento Jansi y Nielser bajarán hacia ustedes con los micrófonos para que puedan hacerle sus preguntas a nuestro ponente el Padre Cardenal. Padre, en el 2013 leía en está el instituto este de Institute for Economic Issues. Bueno, en el 2013 en la celebración de la memoria de Oscar Arnoldo Romero leí un artículo de un sacerdote dominicano, dominico, y que analizaba la situación de los trabajadores ingleses y también de los trabajadores franceses. El asunto que me llamó tremendamente la atención porque la respuesta del instituto el tanque principal de los neoliberales me pareció que una sobre reacción a la posición de este sacerdote. A mí me parece que el neoliberalismo es incapaz de resistir una crítica desde la ética. Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que estar bien conscientes de eso. Y podemos discutir otros aspectos pero fundamentalmente el aspecto de la ética me parece que no tiene ninguna respuesta al neoliberalismo para ello. Ese es como comentario si me gustaría que lo pudiera... Sí, es correcto y por esa razón las intervenciones del Papa Francisco que atacan el capitalismo han encontrado el mismo rechazo en los tanques de pensamiento neoliberales de Estados Unidos. Pero es que el neoliberalismo tampoco acepta ninguna crítica incluso con sus propios instrumentos económicos. Les ha causado mucho trastorno un libro de un economista francés llamado Paul Piketty que se llama El capitalismo el capital en el siglo XXI donde con estadísticas sobre declaración de renta con estadísticas sobre propiedad y con estadísticas de ingresos nacionales demuestra la enorme desigualdad del capitalismo y eso les ha creado grandes trastornos y además demuestra que es muy importante para el discurso que usa la ANEP aquí que ponerle impuestos progresivos grandes a los grandes capitales no impide la inversión no invierten por otras razones pero no por los impuestos y eso ha dejado ha trastornado y no encuentran argumentos para rebatirlo ni el Wall Street Journal ni el Financial Times ni todo esto porque porque les argumenta con estadística no con argumentos ideológicos sino a base de estadística y fórmulas matemáticas es un libro fascinante grueso muy bien hecho que está traducido ya al español anda por ahí pero por eso digo no ni siquiera resisten una crítica cuando viene desde su propio con sus propios instrumentos con sus propios datos y precisamente por eso nos adormecen y nosotros nos dejamos adormecer y en ese sentido el pensamiento de Yacuría tiene una gran un gran aporte que hacer y un gran cuestionamiento para podernos despertar de ese sueño gracias Rodolfo por la ponencia estoy muy de acuerdo vengo de Austria de Europa y conozco el mismo problema desde otro lado del mundo y los que trabajamos con la gente en la base con educación de adultos también con este con este fan de justicia social siempre nos pregunta la gente nos preguntamos nosotros también que podemos hacer para llegar a una civilización de pobreza como piensa Yacuría porque si este entender lo que quiere decir pero la gente en el fondo bien alimentada bien equipada sus casas y todo y con su en su capa media tiene miedo de la pobreza no quiere cambiar su estilo de vida porque bajar un poquito el estilo de vida para ellos significa un miedo grande entonces la pregunta es que podemos hacer nosotros allá Pues hay que seguir insistiendo en la denuncia en el anuncio insistiendo y formando y difundiendo lo que lo peor que podemos hacer es conformarnos y silenciarnos y callarnos y por eso esta mañana he optado por decir lo que dije La pregunta es sobre la reserva legal que supuestamente las sociedades deben tener para el pago de indemnizaciones de los empleados pero cuando existe una quiebra las sociedades dicen que no tienen esas reservas ¿Quién sería el encargado de velar porque cumplan ese requisito legal? Eso le toca a los gobiernos y un gobierno que dice ser de izquierda debería ser muy exigente y riguroso con eso eso le toca al gobierno lo que pasa es que no se atreve me parece ¿Y cómo podríamos la población en general pedir que se haga esa violencia? Pues de varias maneras una el voto se ha perdido una oportunidad para demostrar el descontento y razonar el voto esa oportunidad ya pasó hasta dentro de tres años pero 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 miren es que somos tan ingenuos que por la razón o hemos votado por partido porque porque así el partido hemos obedecido la línea del partido al que el partido puso y por eso votamos para sacar el partido adelante o nos hemos creído que sería quizás igual de malo o nos hemos creído todo el discurso de toda la campaña electoral pero ninguno ninguno que yo sepa ha dicho cuánto va a costar lo que ha prometido y de dónde va a sacar el pisto para hacer lo que ha prometido esas promesas son falsas son vacías pero no preguntamos no nos preguntamos no aceptamos lo que nos dicen y por eso es muy importante el pensamiento de Yacuría dicen no se fíen de las apariencias sospechen de la apariencia y también nos toca protestar y organizarse y no dejarse manipular pero no es un fenómeno que hemos renunciado después de del desengaño que vino de los acuerdos de paz en adelante eso es general que se impuso el neoliberalismo ha habido una insensibilidad un conformismo y la opción que muchos tienen es irse para el norte pensando que ahí van a encontrar y si algo encuentran pero con mucho trabajo mucho sacrificio y jugándose la vida eso debía estar aquí en el país en su país y y nos han adormecido nos hemos vuelto conformistas ya no preguntamos y si algo enseña el pensamiento de Yacuría es que hay que estar preguntando constantemente buenas preguntas entonces yo creo que bueno pero esto a propósito de lo que me pregunta pero le toca ¿a quién? al gobierno y a nosotros exigirlo porque es un derecho laboral y no se preocupen que el capital no sufre por eso lo que pasa que gana menos y por eso no quiere hacerlo a ver Rodolfo sí aquí no a ver en primer lugar quiero agradecerte tu reflexión sobre el capitalismo que yo cerraba los ojos y pensaba que se podría haber hecho esa reflexión en España y hubiera tocado todos los puntos débiles del sistema político y económico europeo y que por tanto me parecía por un lado que tu discurso era universalizable de la misma manera que el modelo cultural actual no lo es como decía Yacunía y en segundo lugar tu discurso me ha recordado algo que yo he repetido muchas veces que no hay mayor fundamentalismo en el mundo actual que el neoliberalismo es puro fundamentalismo ¿no? bueno quería saber si tú compartías sí sin duda sin duda y permítanme que avanzando sobre eso y a propósito de lo que decía de las elecciones nos venden las elecciones como que eso es un ejercicio democrático es una democracia sí pero no será verdadera democracia mientras no se redistribuya la riqueza y en este país según los datos que da este libro del capital en el siglo XXI aunque no estudia El Salvador pero por inferencia de lo que dice de los otros países se puede decir o se puede casi afirmar con certeza que el 10% de la población que tiene la mayor parte del ingreso nacional de ese 10% el 1% se queda con el 98 o 95% de todo el ingreso nacional bien eso es lo que hay que redistribuir y se redistribuye vía impuestos y mientras eso no se haga la democracia es vacía es hueca o si quieren democracia neoliberal o fundamentalismo neoliberal ya votamos ya es un país democrático mientras no se redistribuyan los recursos naturales y el trabajo de todos en El Salvador no hay en El Salvador y en una parte no hay democracia es una democracia que nos engaña nos engaña así es que tenemos que ser un poquito más inquietos digamoslo así antes de la última pregunta un pequeño comentario de mi parte para dar actualidad a la exposición de Rodolfo de la perspectiva europea en la semana pasada han inaugurado con gran fiesta el Banco Central Europeo en Frankfurt y invitaron toda la gente todo el pueblo a una fiesta y se asombraron cuando el pueblo ha venido en gran masa pero con piedras y por fin quemaron muchas carros que quiero decir este sistema a mi perspectiva además es ingenuo estúpido y además la violencia reactiva al sistema no más es un problema del Salvador de Latinoamérica del tercer mundo sino ya ha llegado a Europa a los Estados Unidos y esto es su visitar Padre Rodolfo Cardenal este como nos dice pues el personaje que estamos de quien estamos hablando y es curia que sigamos preguntando yo sigo preguntando realmente pues sería de reflexión ya que mencionó las elecciones ya aprobamos la derecha ya aprobamos la izquierda ya vimos que son los mismos vicios ¿verdad? los mismos y tal vez aumentados ¿verdad? este lo que cambia son las personas que antes eran pobres y hoy son ricos y los que eran ricos tal vez son no cambian mucho no cambian mucho bueno ok pero el cambio tal vez no se puede medir en volumen de capital pero en personas por el crecimiento que tengan en su patrimonio tal vez ahí pues se pueda apreciar cuántas veces sube así es que los vicios son los mismos estamos criticando que el militarismo es autoritario injusto y todo también pues se está viendo en los diferentes tipos de gobierno en Latinoamérica que eso se vuelve a repetir ha aumentado así es que yo quería su opinión para ver algo de luz pues ¿a dónde podemos estar con esperanza? bueno siempre que hay una pregunta hay una esperanza porque la pregunta no está conforme con lo que tiene por lo tanto está mirando y sobre todo si preguntamos desde la utopía la esperanza es incansable y entonces hay que seguir preguntando y organizándose y protestando y no dejarnos engañar es decir es cierto ya probamos con uno ya probamos con otro y la conclusión que vamos sacando es que son todos lo mismo una vez que están en el poder son todos casi lo mismo bueno pues exigirles exigirles pero exigirles quizás no tanto con gritos pedradas pero exigirles cuando se presentan en las comunidades cuando cuando van pidiendo repartiendo salud y gorros y bueno cuando van por ahí ahí preguntarles y esto como me lo explica y esto otro como me lo que sientan la presión la presión Marta ha puesto ahora el ejemplo este del banco si está en todas las noticias internacionales hoy en la mañana de las protestas hacerles sentir que pensamos y que no estamos satisfechos y que no y que van a tener que inventar otra cosa porque así o responder con honestidad porque así no se puede seguir eso depende en buena medida de nosotros bien muchas gracias y les agradezco su presencia esta mañana aplausos 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 aplausos